Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte Porque en la vida mejoraste y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto, entreno mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Y ya no sé disimular, te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en si quieres volver, algo en mi se va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va Tu recuerdo no se va, no se va, no se va, no se va A ver las formas arriba que pasa, venga Te buscaré cosas en el loco De Bogotá hasta nuevos aires Como te explico que no se olvida Y ya no sé disimular, te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiero volver, algo en mi se va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, que tus temas de las doce Quédate otra vez, que mi corazón olvida Amor así no se olvida, amor así no se olvida Y tú se va, no se va, no se va Quédate otra vez, que tus temas de las doce Quédate toda la vida Quédate otra vez, que mi corazón olvida Quédate otra vez, que mi corazón olvida Amor, si no te olvides, no se va, no se va, no se va Ahí está la voz del Moyo Tarazón con ese bonito tema